Como indicamos en lecciones anteriores, la función y es muy indicada para ser utilizada como argumento de una condicional sí. La fusión de la función lógica sí con la función y nos permite evaluar dentro de los argumentos o prueba lógica, utilizarlo para traer un valor verdadero siempre y cuando se cumpla con las condiciones de varios criterios en la prueba lógica. Se debe usar la función sí junto con y cuando se quiera realizar varias evaluaciones o comparaciones, teniendo en cuenta si las condiciones pueden ser verdaderas o falsas. Ambas funciones tienen su utilidad, pero cuando se utilizan juntas pueden resolver problemas que por separado sería imposible. La función sí evalúa una condición y devuelve un resultado si esa condición se cumple o devuelve otro resultado si no se cumple. La función y evalúa varias condiciones y devuelve verdadero si se cumplen todas ellas. Si alguna o todas las condiciones no se cumple devuelve falso. Gracias a la combinación de las dos funciones podemos evaluar con una sola función sí varias condiciones. Si todas las condiciones se cumplen la función devuelve un resultado y si alguna no se cumple devolverá otro resultado. La función I de Excel en la celda de una tabla simple nos va a permitir hacer más fácil la adición de la función sí. El uso de la función y disminuye la longitud de la fórmula y la hace más clara y fácil de crear. Como indicamos anteriormente, si entran en juego varias condiciones hay que anidarlas para obtener un resultado correcto. Así, es necesario verificar la primera antes de la primera antes de pasar a la siguiente y usar un sistema de niveles por lo que la fórmula es interminable e induce error. Al utilizar la función I, la fórmula se simplifica mucho ya que la función reemplaza todas las condiciones añadidas. El principio de la función I es que la fórmula verifique primero todas las condiciones indicadas por I. Luego usa la última función sí para indicar el resultado. Si una de las condiciones no se cumple en el conjunto de la función I, entonces la respuesta será negativa. Para combinar las dos funciones se utiliza la siguiente sintaxis. Igual, sí, abre paréntesis, luego viene la función I. Entre paréntesis vienen los argumentos valor lógico 1, punto y coma, valor lógico 2, punto y coma, y puede trabajar hasta con 225 argumentos. Cerramos paréntesis de la función I, punto y coma, y vienen los argumentos de los argumentos de la función I, el segundo que es el valor sí verdadero, punto y coma, y cerramos paréntesis de las funciones respectivas. Como indicamos, si todas las condiciones son verdaderas, la función I será verdadero, y por lo tanto se mostrará el valor que hemos definido como verdadero. A continuación explicaremos el funcionamiento de la combinación de estas funciones con un ejemplo. Como pueden ver, tenemos un listado de vendedores por zona y el monto vendido, es decir, sus ventas realizadas. Queremos calcular las comisiones que le corresponderá a cada vendedor. Las comisiones se pagarán así, si el vendedor es de la zona norte y si la venta es mayor a 37 mil, la comisión será el 10% de su venta. En los demás casos será del 5% de su venta. En la celda E3 insertaremos la función. Podemos utilizar cualquier método explicado en lecciones anteriores para poder insertar la función. Recordemos que la función sí y la función I pertenecen a la categoría de funciones lógicas, entonces en el cuadro de diálogo de insertar función seleccionaremos en la categoría en la lista desplegable lógica. Luego seleccionaremos la función sí. Clic al botón aceptar para poder abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. Dentro de la prueba lógica utilizaremos la función I para evaluar los dos argumentos o hasta más. Para este ejemplo lo que vamos a evaluar son dos condiciones. La primera es que el vendedor pertenezca a la zona norte y sus ventas sean mayores a 37 mil. Primero vamos a escribir el nombre de la función I, abrimos paréntesis y a continuación ingresamos el primer argumento que es el primer valor lógico de la función I. Y en este caso es si la zona es igual a norte. C3 igual entre comillas norte. Cerramos comillas. Luego punto y coma para separar los argumentos de la función I. Y el segundo argumento de la función I es que las ventas sean mayores a 37 mil. El monto de la venta se encuentra en la celda de 3. Hacemos clic sobre la celda o escribimos la celda de 3. Luego el símbolo que es mayor 37 mil. Cerramos paréntesis de la función I. Este vendría a ser nuestra prueba lógica pero que en este caso estamos utilizando la función I que a la vez contiene dos condiciones o dos pruebas. Pasaremos ahora al siguiente argumento de la función sí que es el valor sí verdadero. Ingresaremos la fórmula a ejecutarse en el caso que la prueba lógica se cumpla, es decir, que sea verdadera. Y para este ejemplo es la fórmula de 10% que le va a aplicar al monto de sus ventas. 10% por D3. Y en el siguiente argumento que es el valor sí falso, ingresaremos la otra fórmula en caso que la prueba lógica no se cumpla, es decir, que sea falso, la fórmula que vamos a aplicar desde el 5% de las ventas del vendedor. Luego de ingresar todos los argumentos, clica el botón aceptar. Excel nos devuelve el valor o el resultado de 1300. Si queremos utilizar la función de forma directa, es decir, escribirlo directamente en la barra de fórmula o en la celda, sería de la siguiente forma tal como aparece en la barra superior en la barra de fórmula. Tendremos que escribir toda esa sintaxis completa de la fórmula. Se debe tener en cuenta que al utilizar la función de forma directa, se debe tener un previo conocimiento de la función y de los argumentos que se utiliza. Para completar nosotros la comisión de los otros vendedores, arrastraremos la fórmula hacia abajo para copiarla. Y de esta forma obtenemos los siguientes resultados. Para aquellos que cumplan las dos condiciones, como por ejemplo, Barrios Aliaga, que es de la zona norte y que a la vez las ventas sea mayor a 37.000, al cumplirse las dos condiciones nos va a arrojar como resultado verdadero. En ese caso se le aplicará el 10% de su venta, por eso que el resultado sale 3.800. Caso contrario, si por ejemplo solamente pertenece a la zona norte, pero las ventas no es superior a 37.000, solamente aplicará el 5%. Y de esta forma nosotros podemos utilizar las funciones y y si anidadas. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Excel. ¡Gracias!